COMBATES EPICOS DEL UNIVERSO FRITEL RAP EFMAN CONTRA EF CON USTEDES EL REY DE LOS KUPAS Deslego mis tropas y Mobius verá no da nada Que mi aliento todo quema y queda ceniza desintegrada Es suficiente para detenerme Si Sonic interviene pues haré con él una estrella chetada de nada ¿Cuántas como el Boticube o te soy? Ya lo puedo ver ¿Pero con quién no contará de nuevo? Es con tu amiga Sage Como Raver tanta estupidez me produce furor ¿Aunque qué más puedo esperar de este maldito furro? Todo multiverso representa una amenaza Lo único que tú compartes es esa jodida panza Voy a dejar estrellados tus intentos por ganar El agente roca tendrá un nuevo jefe que adorar Claro, como si no me bastara con Sonic Ahora también un adicto a los melocotones Esta no es una batalla, es un test de ser vil Y como objeto de pruebas hoy tú me vas a servir Y en esa estrella chetada más yo tengo la comedia Si comparas a Jack con Jim te quedas bastante amedia Te aliquilaré por completo para así ocupar tu puesto Tranquilo que en buenas manos han caído tus impuestos Me caeré contra el mental para quedarme con tus tropas Te daré armamento para así tomar este planeta Y cuando por fin tenga entre mis manos el mundo Espero que al menos sabéis ya le hayas visto alguna feta Hoy tu final represento temor en el duelo correrá Y lo future Santa Claus nos refleja muy bien tu cólera Olerás con esa nariz de argentino Que al final de tu camino será perder intestino Fue de un zarpazo que hoy te abro y paso Te desmoronas Y que podría perdonarte si usas la super corona Hoy terror sigue latente cada vez que se me nombra Y lo único que pa' la gente tú siempre serás mi sombra No me necesitas para disfrutar tu tarde Seguramente esa tarea ya la gozas junto a Kame Es triste tu situación, tantos años han pasado Y aún así te pate el culo este gran mostacho basado Voy a capturarte bosses, empezaré un proyecto nuevo Serás el siguiente meca que tenga mi saco de huevos Vasco de Kunis, champiñón azul, tu talón de Aquiles Así es como el gran robot ni controla piches, biches, biches ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¡Tú decides! Combates épicos del universo freak, 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 freak del rap ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién sigue?